¿Cómo le haces para dejar a los personajes, para dejar a Márgara, a Herculano, a Germán? ¿Germán? Sí. ¿Germán? ¿Cómo se llama el de la clínica? El payaso Nenuco. El payaso Nenuco. ¿Cómo le haces para dejarlos y ser Ramírez? Pues es un... O sea, porque finalmente cuando llegan y te cobran la renta... Claro. ...llega... Hola, soy el payaso Nenuco, ¿no? Sí, claro. O no, no tengo para la renta, señor. No, pues no. Este... Yo creo que es un clic. La ficción entras y sales a voluntad, ¿no? No te quedas así. ¿Nunca te has quedado? No, no. Me interesa mucho tener mi salud mental. Creo que el principal personaje en mi vida debo ser yo. Y por eso no me da miedo el que Márgara tenga éxito, porque a final de cuentas toda la gente que a veces pensamos ¡Híjole, es que te va a ganar el personaje! Pero sí, sin España no existiría Márgara. Entonces, a final de cuentas yo tengo el control. Y me gusta tener equilibrada mi vida, poder ser congruente, poder tirarme en una maca, leer un libro, abrazar a mis perros, disfrutar de una buena mesa, de un buen vino tinto, de mis seres amados, de mi familia. Si no, no habría congruencia. Si está uno todo el tiempo en la... Hay que saber vivir los colores y las etapas. Fíjate que... Te iba a decir, me preocupa, pero no lo sé, tampoco te voy a mentir, que me preocupa. Pero sí te veo... resistente a volverte a enamorar. ¿Ya estás preparado? ¿Quieres volverte a enamorar? Solo se ve una vez, Eduardo. Bueno, Ramfey desafortunadamente falleció. Claro. Y tú estás vivo. Sí, es un tema... O sea, y yo sé que metafóricamente él va a estar conmigo y... No está, está muerto. Sí, es un tema escabroso. Creo que a final de cuentas la mayoría de las personas rehacen su vida. Sí te digo que es un ejercicio mental e interno muy fuerte que se va a tener que dar, porque estamos vivos, gracias a Dios. Sentirme vivo la canción, ¿no? No soy ni monje tibetano, ni de los que ya tienen voto de castidad, porque hay muchos que ya no hacen nada ni con hombres, ni con mujeres, ni nada. Ni con la mano. Ni con la mano, ¿no? Entonces, este... Yo quiero mucho mi mano. La quiero tanto. Tengo una foto de ella en mi cartera y todo, llena de callos. Pero sí es un tema escabroso, ¿no? No solo en los sexuales, es un tema escabroso. En todo. Porque cuando construyes con una persona más de seis años, es difícil. Todo el tiempo la estás mencionando, todo el tiempo estás zumbe y zumbe y recordando y una canción y un olor y vas a un restaurante. Y yo me volví adicto a hablar de Ran con mis amigos que lo amaron. Siempre digo, me acuerdo que Ran y yo en tal viaje y tal, o con mi chofer. Fíjate, Juan Carlos, que Ran y yo cuando nos traías aquí a tal, 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 tal. O con Gudelia. Fíjate que Ran, porque hay un amor que está tan vivo y sé que no va a despertar y no va a resurgir la cosa. Eso es lo difícil. El ejercicio difícil de visualizarme con alguien reconstruyendo algo es muy fuerte. No digo de esta agua no beberé, pero es un tema interno muy fuerte. Muy fuerte. ¿Quieres? Pues quiero estar vivo, quiero sentirme bien y... ¿Quieres 40 años, Eduardo? 41. Y es edad peligrosa porque me puedo... Ah, no, ya dos veces no, ¿verdad? Ya dos veces no. Quiero salir adelante como cualquier ser humano. Dicen por ahí que Dios dijo, yo no sé si Dios lo dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Tú te ayudas? Tú te... O sea, vas a terapia, es un paso. Sí, pues estoy empezando por un trabajo interno muy fuerte. Últimamente hago ejercicio, hago yoga, medito, leo mucho. Estoy muy encausado, en mucho contacto con mi familia, con la familia de Ran, con mis amigos. Cada vez me cae más el peso de estar vivo, de vivir el momento. Acabo de ver una película extraordinaria que se llama Las ventajas de ser invisible, que salí enamorado de vivir. Oye. Enamorado de estar aquí y ahora y de no estar diciendo, híjole, si Dios quiere o si se llega a dar o tal. No sabemos, yo en dos horas tomo un avión y espero llegar bien a Guadalajara, ¿no? O sea, y es eso, la poética de estar vivo, de estar bien con tu gente y de no esperar, como pasa mucho, que a veces se muere la madre o se muere alguien y es que te quise mucho. La cuñada ya le sacó la lengua al otro hermano y todo. A mí me molesta mucho en la sociedad la estructura familiar lastimada. Creo que la familia debe ser un conjunto de valores donde debe haber amor a papacho.